Ramiro Guanochanga, presidente del barrio Potrero Saltos, nos indica que se está realizando un alcantarillado en el lugar que solucionará los problemas ambientales que tenían con la fábrica EcoFrost. En verdad se empezó esta obra hace tres semanas, como es de conocimiento público, se ha venido haciendo un seguimiento desde el año 2000, en donde el alcantarillado industrial de EcoFrost estaba empatado al alcantarillado del barrio Los Potreros Altos, primera etapa. En este momento se está haciendo un nuevo alcantarillado, se está haciendo un alcantarillado independiente, en donde la tubería que se está poniendo ahora es de 400 milímetros y va desde el barrio Las Lomas, que queda a la altura de EcoFrost, baja por el barrio El Cisne, por la calle principal, también pasa por nuestro barrio que es Los Potreros Altos, primera etapa, y termina realmente en la carretera, en donde es la acequia del soltero, y de ahí también hay que hacer trabajos específicos porque está colapsado en la carretera, en la Panamericana está colapsado. Si existe, entonces se tiene que hacer la apertura, de ahí para el barrio Condabulo ya existen dos alcantarillados como técnicamente debe ser. Ahora los inconvenientes que se están dando, es verdad, estamos viviendo en una etapa invernal, pero se ha conversado con los señores que están a cargo de hacer esta obra, de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado, en donde se está haciendo tramos diarios, en donde se está poniendo la nueva tubería, que es plástica ahora, es una tubería moderna, y también se está aprovechando en ese instante de hacer las acometidas para las casas y los domicilios existentes en el lugar. Y luego a la tarde ya se deja tapando para que no haya mucho inconveniente. Es cierto que por ahí hay un alto tráfico de vehículos, se volvió principal esta vía y tenemos que seguir gestionando para que a futuro conjuntamente con el GAT municipal, con la Junta Parroquial y con el Consejo Provincial, también nos hagan una obra de vialidad que sería genuino, que sea asfaltado o en el mejor de los casos. Y si no también que haya un adoquín. Entonces tenemos que seguir trabajando. El problema en sí, ¿en qué radicaba? ¿Con los malos olores? ¿Qué problemas más tenían con esta unión de tubería que tenían ahí con EcoFrost? Habían dos inconvenientes muy marcados. Las aguas residuales, las aguas industriales, tienen que tener su propio alcantarillado. EcoFrost construyó 500 metros de alcantarillado de 400 milímetros, pero en la segunda transversal del barrio Los Potreros Altos se empató con el alcantarillado doméstico que era de 250. Eso era la primera falla, es antitécnico porque creaba un cuello de botella. Y en épocas de invierno eso venía a desbordar y teníamos malas consecuencias, especialmente la zona baja del barrio Los Potreros Altos, primera etapa. Como segunda inconveniente, en este sentido las aguas residuales de la fábrica EcoFrost bajaban y ustedes saben que ahí se procesan brócoli y creo algunos otros alimentos. Esto produce un gas muy fuerte y esto ingresaba, estos malos dolores a los domicilios. Entonces estaba técnicamente no hecho bien y ahora estamos recién tratando de hacer, mejorar las cosas técnicamente. Esto era un problema de varios años, ¿no? El cronograma viene desde el 2004, 2000, 2004 y imagínense ahora estamos en el 2012. Es verdad, nos están ayudando en este presupuesto de este año, pero eso no lo es todo porque necesitamos igual la vialidad, que no está nada bien como ustedes han constatado haciendo tomas. Gracias.